¿Qué es el conectoma? ¿Cómo funciona la globalidad del sistema? Y nosotros, pues luego hablaré porque nos fijamos mucho en la magnetoencefalografía que es una técnica no invasiva y que nos permite medir los campos magnéticos del cerebro. Pero el primer descubrimiento que se hizo cuando se propuso esta idea del conectoma es que hay dos tipos de conectomas. El conectoma estructural, las neuronas se conectan físicamente las unas con las otras, pero luego hay otro conectoma que supera a este, que es lo que denominamos el conectoma funcional. Y claro, ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que dos neuronas que no están conectadas físicamente entre sí, sin embargo, sí están trabajando funcionalmente juntas? Y yo les diría, bueno, pues es tan fácil como que yo coja mi teléfono móvil ahora y yo les llame a cualquiera. Ustedes me dan un número de teléfono, yo les llamo por teléfono y su teléfono sonará. Sin embargo, de mi teléfono no hay un cable directo a su teléfono, ¿verdad? No hay cables directos. Pero sí mi teléfono está llamando a una antena, que la antena está llamando a su teléfono y de esa manera nos permite comunicarnos funcionalmente sin que tengamos que estar anatómicamente conectados con un cable los teléfonos. Y esto el cerebro lo hace constantemente. ¿Por qué? Porque si anatómicamente todas las neuronas estuvieran conectadas con todas, hay un señor que también dedicó su vida a investigar esto, pues el tamaño de la cabeza sería casi el tres veces más grande. Así que seríamos un bicho que arrastraría una cabeza, pero no seríamos capaces de sostener un cabezón así de grande. Así que el cerebro lo que ha hecho es adaptarse al tamaño de cabeza que tiene para no tener que conectar todo con todo, porque también sería un poco un caos y ha creado estructuras que llamamos de alta densidad de conectividad o hubs. Nuestras antenas son hubs, en realidad, de comunicaciones. Yo mando una señal de mi teléfono móvil a la antena y la antena distribuye muchas comunicaciones a muchos sitios para que no tengamos que estar con cables por todos, porque si cada teléfono móvil tuviéramos que tener un cable por cada lista de contactos que tuviéramos, imagínense la cantidad de cables que habría en la Tierra. Sería imposible andar. Pues exactamente es lo mismo que ocurre en el cerebro. Para evitar esa cantidad de cables, lo que se han creado son centros de comunicación donde todo el mundo va a conectarse y ahí se distribuye la información. Estos hubs, y hablaré mucho de ellos en el neurodesarrollo, porque son la esencia de la cognición o de la esencia de un sistema complejo bien organizado, los hubs. Por eso, conectividad estructural y anatómica es distinta. También es interesante decir que la conectividad funcional es distinta porque eso nos permite aprender cosas de forma rápida. Si yo para tener un nuevo aprendizaje, si estoy diciendo que todos los aprendizajes y todos los conceptos se basan en la conexión de neuronas, si tuviera que crear un aprendizaje físicamente, es decir, que creciese un axón hasta que llegase a conectar una dendrita, pasarían semanas y meses. Sin embargo, si quiero hacer aprendizajes rápidos, necesito un sistema muy dinámico que me permite hacer conexiones funcionales y no necesite que crezcan axones. Simplemente que cambiando la probabilidad de sincronía entre señales cerebrales ya me vale para tener una conexión funcional. Ahí se han descrito ya muchas redes. Tenemos muchas redes, por ejemplo, esta red que se llama la Default Mode Network. Espero que ustedes no estén en Default Mode Network ahora porque es una red que se activa mucho cuando no estamos haciendo nada. Es decir, cuando una persona está sin hacer nada en absoluto, pues entonces aparece esta red muy activa. Es interesante porque las personas que han estado más tiempo en su vida en red por defecto, es decir, que han tenido una actividad cognitiva menor o un entrenamiento cognitivo menor, resulta que estos son los mismos sitios donde después se acumula la beta-miloide para la enfermedad de Alzheimer. Así que hoy sabemos que las personas que tienen un alto entrenamiento cognitivo, es decir, que han reducido sus tiempos de activación de la red por defecto, pues son justamente las personas que están más protegidas para no desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Mientras que las personas que están tan tranquilas, sentadas en el sillón de su casa, viendo Telecinco, no, bueno, es un ejemplo, pues quiere decir que no están haciendo nada, pues entonces estarían simplemente teniendo un incremento de su actividad por defecto. Pero en vez de hacer eso, ustedes están aquí intentando mejorar sus conocimientos, mejorar su formación sobre cómo funciona el cerebro, pues están entrenando su cerebro y están reduciendo la probabilidad de que entren en red por defecto. Así que eso, como decía Kant, descansar es cambiar de actividad. Y eso es lo que permanentemente tenemos que hacer para cuando estén ustedes sentados sin hacer nada, piensen, estoy acumulando a mil oídas. Así que rápidamente me tengo que poner a hacer cualquier otra cosa. Pero esta es una de las redes que el cerebro tiende, es como un atractor, cuando no se está haciendo nada, tiende a hiperactivar esta red. Parece que incluso en algunos momentos puede ser necesario. Pero hay otras redes, como muy bien ha descrito el profesor Carreiras, hay redes del lenguaje, redes de la atención, redes de la memoria, que están muy distribuidas por todos los lugares del cerebro. Es decir, no están en una zona concreta, como habíamos visto antes, sino hay una distribución, todo trabaja, todo el cerebro trabaja para crear la cognición. No solamente es un área concreta, sino todo está activado cuando estamos atendiendo, cuando estamos hablando, cuando estamos comprendiendo. Es una colaboración, una red colaborativa, la que genera al final una cognición compleja. Gracias. 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 Gracias.